Vamos a hacer un ceviche de mejillones. Súper sencillo de hacer y riquísimo. Es uno de mis favoritos y tiene muy poca ciencia. Veréis, no os hace falta. Por aquí tenemos un kilo de mejillones ya cocidos y en su jugo. Ojo, que si sois súper perezosos los podéis comprar incluso cocidos, pero ya sabéis que esto no tiene ninguna ciencia. Que los pones a cocer con una olla tapada y ya los tienes, a lo que queráis. Tenemos también por aquí una rama de apio, pepino, cebolla morada y aguacate. Y además, para la leche de tigre usaremos parte de esos vegetales, cilantro, limones y naranja. Combinaremos los dos. Además, maíz tostado y un poquito de picante. ¿Cómo no? ¿Cómo no le vamos a poner picante al ceviche? Un poquito tiene que llevar. Así que venga, sin más, vamos al lío. Lo primero de todo, vamos a coger por aquí y vamos a hacer un poco de equilibrios. Tenemos los mejillones y vamos a echar a través del colador más finito que tengamos todo el caldo de cocción. Bueno, insisto, ¿cómo se cuecen unos mejillones? Lo habéis visto mil veces, pero por si acaso os lo digo. Podéis cocerlos con un poquito de agua que ayude a arrancar en una cazuela y cuando está el agua hirviendo echáis los mejillones, tapáis y dejáis que abran. Y si no, con un poco de vino blanco también mola bastante. Los vamos a poner sin cáscara. Eso lo hacemos luego, ¿vale? Pero están súper ricos, tal que así. Vamos con la leche de tigre, que no tiene mucha ciencia. Vamos a ponerle un poco de apio. Repetimos con el apio. Ya me perdonaréis los que odian el apio, si queréis se lo quitáis de la receta. Igual que en la caponata, ya no sería caponata. El ceviche sin apio puede seguir siendo ceviche. Ponemos por aquí como cuatro taquitos de apio y seguimos. Le vamos a poner también a nuestra leche de tigre hojas de cilantro. El tallo nos lo guardamos para picarlo y para darle texturica a crujiente, que está súper rico. Pero estas hojas las ponemos tal que así. Ponemos más o menos como dos o tres ramas de cilantro. Y ojo, aunque eres de los que odian el cilantro casi tanto como el apio, que os conozco, no pasa nada porque cuando está triturado, hasta las personas que odian el cilantro, oye, le dan una oportunidad. Te lo prometo, ¿eh? Una cosa es masticarlo y otra que esté trituradico y parece que la cosa entra mejor. Le vamos a poner también ralladura de limón. ¡Oipa! ¿Dónde está? Por aquí, Iranzo. No me he tomado la medicación hoy, se me nota. Ralladura de un limón, que va a aromatizar muchísimo, completamente opcional, pero para mí le sienta de maravilla. Y el zumo de dos limones, tal que así. Y para que no esté tan ácido, cosa que a nosotros, pues bueno, los españoles ese sabor ácido tan puro del zumo de limón, como que nos rechina un poco en los dientes. Entonces, si queremos suavizar un poco, podéis ponerle o zumo de mandarina, si estamos en temporada de mandarina, o zumo de naranja, o cuando coinciden las dos temporadas, pues zumo de un poquito de cada. Podéis elegir, ¿vale? Combinamos ese zumo de limón con el de naranja y así no sabe tan ácido y tan fuerte. Que a mí me gusta mucho, pero de reconocer que a mucha gente, tomarse así el limón o la lima, como que eso, como que le es demasiado agresivo. Esto por acá. Y ahora vamos con el zumico de naranja. Ralladura de naranja no le voy a poner, que si no va a acabar pareciendo ya casi más un postre que un ceviche. Muy bien. Lavamos el cuchillo como siempre y le quitamos el ácido. Y por aquí sacamos el zumo de una naranja, sin llegar a lo blanco, ¿vale? Igual que decimos, hay que rallar sin llegar a lo blanco. Pues el zumo también hay que sacarlo sin llegar a lo blanco. No te digo que desaproveches, pero tampoco insistas ahí, insistas, insistas para sacar todo el jugo, porque si no va a amargar mucho el zumo. Y esto también molesta bastante. Ponemos el zumo de los cítricos por acá y nos falta abundante sal. Por aquí. Muy bien. Le vamos a poner también un poquito de pimienta. Un poquito bastante. Pero bueno, ya sabéis que un poquito de pimienta en la pera limonera es así una medida un poco aleatoria. Aceite de oliva virgen extra. Esto obviamente no lo lleva a la receta original, pero nosotros se lo ponemos. Y picante. Voy al frigo a por un poquito de picante, porque es que un ceviche sin picante va a ser como un jardín sin flores. Así que un poquito de picante al gusto. Podéis poner tabasco, podéis poner, no sé, valentina, podéis poner sriracha, como voy a poner yo, el picante que más os guste, para adentro. Cogemos por acá y antes de ponernos a hacer ruido, os digo lo que voy a hacer. Y así me escucháis con atención. Vamos a coger tarea relajante. Mira, por aquí. Me pongo los mejillones a un lado. Me pongo un cuenquecito por aquí y vamos a ir desconchando. Vamos a coger por acá. Aún me hará falta un segundo. No, mira, destapo la papelera y voy echando. A ver si no se me cruza el cable y no acabo. Tirando el mejillón, comiéndome una concha y dejando en el plato yo que sé. Venga, trituramos bien fino y me quedo con esto. En un momentito volvemos. Bueno, mirad, ahí tenemos la leche de tigre que veis como blanquea un poquico. Pues de ahí el nombre de leche. ¿Y por qué de tigre? Pues porque se dice que tiene tantas vitaminas, que es tan aromática, que tiene tanto poder que te pone como un tigre. Eso dicen. Yo no he notado nada. Pero sí que noto que es una receta sanísima y que mola mucho, por ejemplo, en días donde pues por la noche, por lo que sea, trasnochaste. Igual abusaste un poco de lo que no debías. Pues el ceviche es una comida súper buena y súper reconstituyente. Es fresca, muy sanota, no tiene grasas, tiene proteínas, atutiplen y vitaminas. Es que lo tiene todo, claro. Y mola mucho. Y hace salivar. Y picantito, que también regeneras un poco. Bueno, por aquí la leche de tigre, por aquí la cebollica, que esto me gusta hacerlo siempre. Ponerla en agua con hielo, porque si no también me resulta súper fuerte. La cebolla, tal cual, picada, a menos que sea una cebolla fuente, es en su temporada buena. La cebolla prefiero hacer esto cuando la voy a comer cruda. Primero, se queda más crujiente, más tiesica. Y segundo, se le va todo ese fortor fuerte que te rasca en la garganta. Con lo cual, es un win, 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 win. Vamos a ello. Vamos a dar los toques finales. Necesitamos picar. Por aquí tenemos pepino, aguacate y el tallo de cilantro. Vamos a picar un poquito, teniendo en cuenta que queremos que sea protagonista el mejillón. Es decir, no podemos hacer... Bueno, sí que podemos, pero no tendría mucho sentido decir ceviche de mejillones y hacer un ceviche que tenga más verduras que mejillones. Vamos a coger este pepino maravilloso y lo cortamos tal que así en taquitos. Y además, con esta cantidad, yo creo que es suficiente. Tal cual. Cogemos también un poquito de apio y cortamos tal que así, unas rodajitas. Esto lo tenemos listo. Perfecto. Y además, cogemos aguacate y vamos a coger medio aguacate. Yo creo que con esto será suficiente. Como siempre, abrimos por la mitad. Ahí lo tenemos. Sacamos el aguacate. Este lo taparemos con papel filmapiel para que no se nos oxide. Cogemos por acá. Lo sacamos bien cuqui y lo tenemos. Esto tal que así. ¡Uy, qué verdecito más bonito! ¡Qué cosa más cuqui! Vale. Cogemos el aguacate y lo cortamos tal que así en laminitas. Que, por cierto, cuando está maduro es súper relajante y súper gustoso cortar un aguacate, pero de paso así se desliza el cuchillo por aquí. No sé, cosas que se me pasan por la cabeza. Lo tenemos todo listo. Yo creo que es que lo único que falta es picar el tallo de cilantro y emplatamos en un momentito. Mira, con este mismo cuchillo. Tallico de cilantro, muy importante. No lo desechéis porque la verdad está... Pasa un poco como con el tallo de la cebolleta. Que nosotros en España pensamos que solo vale la hoja y en el bulbo de la cebolleta pensamos que solo vale el bulbo y resulta que el tallo, para mí, está igual de rico o incluso más. Así que lo picamos en dadicos. Chinachana, chinachana y lo tenemos listo. Vamos a hacer un emplatao bien chulo. Venga, vamos allá. Vamos a coger un plato así, un poco marítimo y emplatao... Mira, este es que... Súper cookie. Con este va a quedar. Vamos a poner... Por aquí, el aguacate a un ladito. Perfecto. Le damos una forma sandunguera y bien molona. Mira qué chulada. Además, cogemos cucharica y ponemos por aquí pepino y apio repartido por todo. Muy bien. Que quede así, sueltecito y repartido. A continuación... Nos vamos con los mejillones y ponemos... Pues, hombre, una ración generosa. Es que además los mejillones, lo buenos que están y lo económicos que son, que no os pene. Poned por lo menos pues 10 mejillones por persona y yo creo que os vais a trapiñar tranquilamente. Poned eso sí, unos pequeñicos, otros más grandes y así repartimos un poco. Mola, ¿verdad? Está bastante chulo. Ahora, cogemos... No me dejo nada. Las cebollicas para lo último. Todo en orden, iranzo. Probemos la leche de tigre, amigos. Damos unas vueltecitas y la probamos a ver qué tal está de todo. Tremenda. Buenísima. Meneamos por acá y ponemos bien de leche de tigre y ahora le damos los toquecicos finales. Vamos con los tallos de cilantro con un poco de maíz tostado. Ya sé que si me está viendo algún peruano estará maldiciéndome pero yo sé que este maíz frito está buenísimo aunque no sea el auténtico y es altamente adictivo. Y por último ponemos por aquí y por allá y por maracuyá unos gajos de cebollita morada rematando la faena. No me digáis que no es cookie. Precio de coste de este plato, ridículo. Disfrute máximo. Si te has puesto la casita la noche anterior esto te va a curar. Ceviche de mejillones. Súper sencillo.